Música 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 Camila, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño, de amor, de amor, de amor, y para esta misma, con los otros, ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva la francesa que hayas de sal! ¡Así que no te vamos a bailar el baile de paz y te ganas! ¡Abrino! ¡Abrino! Soy polémico como la persona que me da... de las cosas que me da un poco de felicidad. Ay, nada como no dejar con la gracia de su vecina Ay, que se te puedo moverte y lo vado de mi capacidad Ay, te salí del amor, te salí del amor Y me parece a ti que te doy yo Oh, no, no, no viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que ha mencionado ¡Viva, viva, 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 viva el amor! ¡Viva, viva, viva, viva el amor! ¡Viva, viva, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!